El programa Ronda Escolar ha logrado beneficiar a un sinnúmero de estudiantes de diferentes planteles educativos de 66 municipios del estado. Este programa garantiza un medio de transporte seguro para alumnos y alumnas, particularmente en aquellos casos en donde las comunidades están muy apartadas de las escuelas, lo que facilita el poder trasladarse a sus destinos, pero el resultado más importante es evitar que trunquen sus estudios. Las unidades de Ronda Escolar, al momento de ser entregadas a cada presidencia municipal, cuentan con seguro por un año, llantas, acumulador y frenos nuevos. Además, se aplican en cada vehículo servicios preventivos y correctivos para garantizar el adecuado funcionamiento del camión o van, lo que redunda en un traslado eficiente y seguro para los pasajeros. Con respecto al programa Ronda Escolar, el cual es considerado un logro gubernamental por la propia administración, los gobiernos municipales y la sociedad, hemos entregado cerca de 198 unidades a 66 municipios en el Estado. De estas unidades, 30 han sido donadas por la Fundación del Empresario Chihuahuense. El monto del recurso que se ha aplicado en la compra de estas unidades ronda alrededor de los 57 millones de pesos. Recurso proveniente del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Hemos logrado con estas unidades abatir el rezago educativo, ya que se apoya en el traslado en forma segura de las comunidades hacia los centros escolares. Para Chihuahua Informa, Andrés Quesada.